Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un honor nuevamente estar con ustedes. Entonces, las personas necesitan un propósito que tenga significado. Esa es nuestra razón de vivir. Dijo Warren Bennis, nuestra estadía en este mundo, en esta tierra, tiene como objetivo fundamental que nosotros descubramos lo que se llama propósito. Nosotros no venimos de la pura casualidad, nosotros no venimos aquí por accidente, nosotros no estamos aquí porque habría que estar y porque simplemente nacimos. No, hay un propósito asignado para cada uno y es nuestra responsabilidad descubrirlo, porque no es obvio, no se mira, no se puede palpar, hay que cultivarlo y hay que desarrollarlo. El propósito en la vida es la razón de la existencia de las personas. El 80% de las personas que mueren murieron sin saber para qué eran buenas. Se ha preguntado usted para qué vino, se ha preguntado usted para qué es bueno usted, se ha preguntado usted si lo que hace, lo hace con satisfacción, porque la satisfacción y la felicidad es el resultado de que usted ya encontró su propósito. Y el propósito va dimensionado más allá de lo que es la lógica, del sentido común, va más allá de lo que es obvio, porque si fuera obvio, todo el mundo dijera, él ya encontró su propósito. El sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, es el propósito que nosotros descubramos. No estamos aquí de la pura casualidad, no estamos aquí que venimos de la nada, estamos aquí para hacer algo, para entender que fuimos llamados a hacer algo. ¿Qué ha hecho usted hasta el momento? ¿Cuál es su propósito? ¿Ya lo descubrió? ¿Ya se enteró cuál es? ¿Lo está cultivando? ¿Se siente feliz con lo que usted está haciendo? Porque muchas de las cosas que trae el despropósito en no encontrarlo se llama frustración, sueños truncados, sueños por mitad que se quedaron arrancados y la gente muchas veces, el problema por el cual no encuentra su propósito es porque escuchó lo que otro dijo y creyó lo que otro dijo, cuando en su interior, por dentro algo le dice, eres capaz de esto y de mucho más. Entonces, lo que sucede es que no se ha afianzado tomar esa decisión seria de decir, yo voy a encontrar mi propósito, yo voy a descubrir mi propósito, no venimos de la pura casualidad, estamos aquí con un sentido de pertenencia que nos permita ir más allá de lo lógico y de lo obvio. Le invito a que descubra su propósito, a que entre en desarrollar su propósito, a que lo procure, a que lo cultive, a que lo desarrolle. Nadie más está pensando por usted algo de lo que usted puede hacer. Si usted está esperando que otro piense bien de usted, le tengo malas noticias, muchos no lo están haciendo. Muchos de lo que están esperando es su fracaso, para reírse, para gozar, para disfrutar, porque son otras también personas que están frustradas. Le invito a que descubra su propósito, a que entienda que la razón de su existencia no solamente es tener un título, no es limitarse a lo profesional, va más allá, va más allá porque, termino con esto, el propósito que usted descubra no es para usted, el propósito que usted descubra es para que esté al servicio de los demás. Ahí usted se sentirá que es feliz. Muchas gracias por seguir con nosotros, gracias por permanecer siguiéndonos en este canal. Le invito a que se suscriba al canal. Le invito también a que comparta esto que alguien le puede servir. Muchas gracias, un honor, un placer, cuídese, nos vemos pronto, saludos.